Estamos en la última semanita ya de la venta del bingo. Bueno, eso quería comunicar ya a los compradores, a la gente que compró el bingo, que hicimos un cambio de horario, digamos, se sortea el día 9, pero el sorteo general, digamos, va a ser a las 20, de las 16 la pasamos a las 20. Hay que tener en cuenta que esto se debe al partido que se juega en España. Sí, a pedido de gente que ya compró el bingo y lo quiere jugar, más allá que no hace falta jugarlo porque ya va todo caro en la computadora, la gente lo quiere jugar desde su casa, y nos pidió que cambiemos el horario para las 20. Bueno, entonces las 20, que va a ser televisado por Canal 4. Sí, televisado, lo pasan por la radio FM Conexión, por FM Aruma de Pampa Blanca también. Bien, ¿cuántos premios se van a sortear? Y son los 7 premios, el premio mayor es de 160 mil pesos, y después, bueno, tenemos el día 7, el sorteo extra, que son 4 premios, tienen que arrancar en 2 mil, 2 mil 500, 3 mil, 4 mil 500, creo, y eso estaremos sorteando el viernes a las 20 por Canal 4. Eso pido a los vendedores que ya tengan las tirillas ya correspondientes para el sorteo, la gente que ya pagó anticipadamente, que nos haga llegar a la gente de la comisión para poder ya hacer el sorteo. Claro, o sea, tiene que también estar todo listo para el día domingo, ¿no? O sea, tiene que estar mucho antes para que todo salga bien. Sí, digamos, nosotros hacemos el sorteo extra el viernes, y después se va a poder vender bingo, digamos, en la sede del club, hasta las 12 del mediodía, iremos estar vendiendo a gente que quiera seguir colaborando con el club. Bueno, hemos visto que hay mucho avance en la obra de la cancha, ¿no? Sí, bueno, seguimos, bueno, ojalá nos vaya bien en este bingo, y para terminar ya la parte de los vestuarios, y la parte de la tribuna que está al frente, y continuar, ya vemos si se alcanza para otra obra. Bueno, ya se está jugando aquí, ¿no? Sí, bueno, ocasionalmente este domingo hicieron un campeonato los concejales, que es Copa Consejo del Liberante, donde están jugando los cuatro veteranos de acá del bordo. Ahora, ¿cuándo pensás que podría jugarse un torneo por la liga o algo así? Y bueno, el tema de la liga, bueno, hubo elección donde fue regleta la misma comisión actual, pero nosotros tenemos una invitación de la liga del Carmen para participar allá, y bueno, nos estaremos juntando en esta semana o la próxima semana con la gente de la liga para pedir un permiso y poder jugar en la liga del Carmen, ya que es más competitiva que esta, porque allá son 14 equipos, nos piden el fútbol femenino que tenemos y cuatro categorías inferiores que las tenemos. ¿Pero jugar de local se va a poder? Posiblemente sí, porque en Jujuy no hay muy exigente como Salta, ¿no? O sea que iban a poder llenar de gente, digamos, tal vez el próximo año. Y la idea es volverlo a traer al Rey de la Patria al bordo, porque el Rey de la ya cumple 11 años que no juega en el bordo, la última vez jugó en el complejo creo que fue en el 2006, 2007, y de esa fecha hasta hoy nunca jugó al Rey de la Patria en el bordo. Nunca tuvo cancha, ¿no? No, bueno, esto es algo grande que hicimos nosotros en un plazo de tres años, de poder lograr tener la cancha, digamos, que tanto decíamos el sueño, el sueño, hoy ya vemos que es realidad, la gente, los veteranos disfrutan, las ligas rurales, los chicos inferiores, las chicas del fútbol femenino, la van disfrutando, y lo único que nos falta es el fútbol de la primera. Entonces, este domingo se sortea el bingo. Sí, este domingo, bueno, el bingo, el fuerte del club, eso le pido a la gente que nos colabore, que queremos vender lo máximo que podamos para seguir continuando las obras.